Como parte de los preparativos para el inicio del nuevo año escolar, el Departamento de Educación de la Provincia de Damasco Campo lleva a cabo obras de reparación, rehabilitación y mantenimiento de unas 25 escuelas en las localidades de la región de Ruta Oriental ubicada al este de la capital Damasco. Maher Farage, director de Educación Provincial, declaró a Sana que el sector de la educación presenció una notable recuperación desde la liberación de Ruta Oriental del Terrorismo en el verano del 2018. Agregó que el número de escuelas en Ruta Oriental antes de la guerra terrorista era 399 y desde la liberación de esta región, el Ministerio de Educación concluyó la rehabilitación de 279 escuelas en cooperación con las organizaciones internacionales y la comunidad local. Señaló que se han tomado todas las medidas cautelares del nuevo coronavirus en términos de distribución de materiales de esterilización y equipos de aspersores para realizar la esterilización en todas las escuelas de acuerdo con el protocolo de salud. ¡Gracias!